El equipo de defensa química se adentra en la zona contaminada. Su tarea consistirá en recuperar los animales y objetos colocados cerca del lugar de la explosión. Nunca se ha calculado cuántas personas pudieron morir o sufrir secuelas irreparables como consecuencia de esta acción, o en las zonas circundantes. Pero al igual que en pruebas anteriores realizadas por otras potencias nucleares, su número de dioses es significativo. A su regreso, los miembros del equipo son recibidos como héroes.